Quiero un saludito a mi amiga Nelsi Carrillo de parte de su amigo Ken Ortiz, aquí andamos a la orden, los invito a que se suscriban al canal y chequen todo lo que tiene aquí mi amiga Nelsi, ánimo! Gracias! De nuevo en las presentaciones con tu público Bendito Dios, agradecido con mi familia, con todos mis fans, con toda la gente que nos apoya, ayer nos presentamos en San Bernardino, tuvimos casa llena gracias a Dios Hace unas semanas atrás también estuvimos por allá en Moreno Valley, también casa llena Y nada, son puras bendiciones, gracias a Dios empezamos a trabajar otra vez, estamos súper contentos de regresar a los escenarios Agradecido con ustedes también, ya los extrañábamos la neta, ya hacía falta la neta verlos, entonces nada, contento Es algo mutuo, reporteros agarrados Sí, yo creo que va agarrado de la mano lo que es el artista y los reporteros y nada, agradecerles también a ustedes que también nos apoyan a nosotros Y hablando de la familia, yo creo que la pandemia fue un momento especialmente para ti, para Jera, compartir con tus papás, con tus hermanos, vimos muchas fotos familiares Definitivamente, bueno, yo creo que de una manera u otra, yo creo que uno hay que hallarle el lado positivo a las cosas En esta pandemia tuvimos la oportunidad a lo mejor, la oportunidad que no tuvimos en un buen tiempo, por lo que no estuvimos con la familia, por cuestión de trabajo Esta vez pues desgraciadamente pasamos por un momento difícil que fue la pandemia Ya vamos de salida, pero no, fueron momentos muy bonitos, el estar con mi familia, con mis padres, todos los hermanos reunidos Obviamente tomando todas las medidas de precaución y yo creo que de una manera u otra también nos sirvió como experiencia Un mensaje bonito también pues a valorar lo que es la vida y todo este rollo ¿Cómo siguen ustedes con lo de su negocio, el restaurante que abrieron antes de la pandemia? Y que desafortunadamente pues... Sí, desafortunadamente pues se abrió el negocio y en mera pues cayó la pandemia Entonces lo tuvimos que cerrar porque mis padres no querían estar ahí, mi hermano William tampoco Por lo que nos estábamos cuidando demasiado, entonces decidimos cerrar el restaurante Ahorita por el momento está cerrado, no estamos pensando abrirlo Nada, no esperar a ver qué va a suceder Claro, oye y ahora estamos viendo ahí en tu canal de YouTube que contaste cómo te fue con la vacuna Cuéntanos un poquito Ahorita venía bien estresado Tu experiencia ¿Cuál te pusiste? Yo me puse la vacuna Pfizer, ya tengo las dos dosis, ya llevo de la segunda dosis, ya llevo 8 días de la segunda dosis Me fue súper bien, o sea no tuve calentura, no me dio ningún efecto así de que calentura o fiebre o tos o dolor de hueso Pero simplemente pues de que los dos días después de la vacuna, de la primera dosis como que siento como que algo raro en el cachete El cual ahorita todavía lo siento, de hecho ahorita me venía poniendo una bolsa de hielo porque me recomendaron que me pusiera hielo Yo desconozco, no sé si fue la vacuna, mucha gente me ha dicho que no porque es un síntoma el cual dicen que no existe Y no se ha visto o no ha llegado a las noticias a alguien decir, ah ese es un síntoma, algo del cachete o algo Pero pues nos estamos cuidando, estamos tomando medicamentos, estamos yendo a terapias Y ya el lunes de hecho voy a regresar al doctor a que me hagan unos rayos X o algo Y nada, encomendarnos a Dios de que todo va a estar bien ¿Tienes miedo que sea algo malo? No pues claro y más yo que soy bien miedoso imagínense, yo soy bien miedoso pero bueno hay que acercarnos a Dios Hay que encomendarnos a Dios y Él es el que no vas a sacar de cualquier mal Kevin el día de hoy nos enteramos de una noticia muy triste, el fallecimiento del hermano de Alfredito Olivas ¿Cómo lo tomaste en la mañana? ¿Te enteraste de ello? Sí, lo estuve mirando, he andado un poco ocupado en el día, por ahí me lo topé en las redes sociales Pues es algo, es una noticia muy triste, ¿no? Mandarle los mejores ánimos para la familia, pésame para la familia Compa Alfredito, los mejores ánimos y nada, ¿no? Noticia muy triste la verdad Es que no nomás fue su hermano, también su niño Sí, creo que fue también, hubo niños también Un niño y su esposo Es algo muy triste la verdad, algo que nos pone con la piel chinita ¿Ahora cómo ustedes van a, no sé, o sea, reenforzar su seguridad, o sea, en México? Bueno, siempre tratar de tomar las mejores precauciones Yo, Gerardo, siempre nos hemos cuidado Somos personas muy transparentes Gracias a Dios, pues nos ha ido súper bien en México Y como les digo, siempre tratar de tomar las medidas Llevar su seguridad y encomendarnos a Dios para que todo salga bien Oye, pero mira, se dice, pues, que el papá de Alfredito Olivas Pues tiene nexos con ellos Sí, yo la verdad es ¿Cómo se siente que ustedes los vinculan ahí también? Yo la verdad es conozco, o sea, yo la verdad es conozco No sé mucho del tema, no sabré explicarles Pero bueno, lo único que puedo decir es que Mandarles mis mejores vibras Y nada, seguir adelante Oye, Kevin, por último ¿Qué te pareció la combinación entre Alejandro Fernández y Nathanael Cano? Amor tumbado Me sorprendí, me sorprendí Pero bueno, yo creo que son cosas diferentes Están innovando, ¿no? Están innovando Yo creo que es algo bonito Que junten esos géneros Que junten esos géneros Que hagan música de ese estilo Porque el fin del día es música O sea, yo creo que es amor hacia la música Yo siempre le he dicho Hay que hacer duetos Hay que colaborar Lastimosamente, pues No en todo el regional mexicano Se da este tipo de que los duetos A mí me han negado muchísimos duetos Sin decir nombres Y pues es algo muy triste ¿Queremos nombres? No, no, no No voy a decir nombres Es algo muy triste Es algo muy triste Sí Porque, digo yo Al fin del día Es música Pero hay mucha gente Que le gana el orgullo Y decir No, yo quiero ser mejor que él Y no debe ser así Yo soy una persona El cual me gusta apoyar Nuevos talentos Acabo de hacer un dueto Con Alejandro García Que estuvo, creo que Tengo talento Él Y es algo súper bonito El apoyar a talentos Nuevos talentos Que vienen en camino Que vienen muy fuerte Y el apoyarlos No es de que me vayan a quitar algo a mí O yo vaya a ser menos O sea Yo creo que Uno se siente en la autoestima Se siente mucho mejor El apoyar a alguien Que apenas va empezando Porque todos empezamos desde cero Y todos estamos escalando Y escalón tras escalón Pero lamentablemente No existe eso En el regional mexicano Oye, le entrarías A los correos tumbados ¿Eres amigo de Natanael? No tengo una amistad Así muy cercana con él Pero sí, sí hablo con él De hecho hace poquito Me mandó un mensaje Porque se compró un GTR Un Nissan GTR Y yo tengo uno Entonces, Kevin ¿Qué rollo, güey? Explícame Y ahí lo asesoré más o menos A mi compa Nata Pero sí No tengo una amistad Así de que me junto con él Y eso no Pero sí nos hablamos por Instagram ¿Y harías jugado con él? Ah, como no De volada Yo soy una persona muy abierta Me gusta su música Me gusta innovar Me gusta hacer Me gusta Yo le entro a lo que sea Si a mí me ponen a cantar salsa Como la que está escuchando Ahí entro Le entro a la salsa también El chiste es hacer música Yo le tengo un amor A la música Que cualquier género Que me pongan Le entro Oye, ustedes son Una familia muy unida Y hubo como miedo Ahora que estuvo Gerardo En los Lamas Porque ya ves que Alejandro Estuvo con Alex Sensation Y Gerardo estuvo en una fiesta En un yate Con Alex Sensation Y el Alfa ¿No les dio miedo Que viniera Contagiado Contagiado Con el virus? Bueno, pues gracias a Dios Bueno, Gerardo ya está grande Él ya sabe lo que hace Ya sabe Qué precauciones tomar Nosotros tenemos algo aquí en casa Que siempre que hacemos desarreglo Tratamos de De cuidarnos mucho De no estar muy cerca de mis padres Mis padres ya están vacunados Gracias a Dios Oscarito también ya está vacunado Segundas dosis Y nada Cuidarnos No más que nada Yo sigo usando cubrebocas Y si ustedes ahorita Tienen la oportunidad De entrar ahorita Que vaya a cantar O si no Que pana les mande algún videíto Yo subo a cantar con cubrebocas No crean que me lo quito Yo así canto Y tengo desde que empezó la pandemia Cantando con cubrebocas Digo yo El día que se acabe esta pandemia Y me lo quito Voy a cantar con ganas Porque Sea lo que sea Uno se cansa con cubrebocas ¿Y no se siente la diferencia? Sí ¿Cómo no se siente la diferencia? Tienes que agarrar Más aire Y nomás esto ya agarra Como sudor Se empieza a tapar Y al último Me lo ando tragando Pero Pero todo bien Oye Ayer Ayer estuvimos platicando Con Gerardo Y él dice que está viviendo Una etapa muy bonita El ser papá Y Te vemos que tú eres Un tío muy consentidor Pero no es que ya Platicar con la cigüeña O algo Para nada Con tu novia Fíjate que Me encantan los niños Me encantan las niñas Por el momento No No estoy pensando A lo mejor Tener un niño Pero Ya si os quiere Más adelante Y si Dios me lo permite Y lo manda Porque no Sería algo muy bonito Me encantan los niños Me encanta convivirlos Conciento Entonces sería algo Muy bonito Y como es el corazón De Kevin Ortiz ¿Tienes novia? Bien Andamos bien Gracias a Dios Ahorita tengo una relación Relación privada Gracias a Dios Todo bien Tengo una persona Muy bien Se podrá decir ¿Es del medio? ¿Está integrada al medio? ¿Comparte contigo Dentro del mundo artístico? ¿O es muy fuera del mundo? Es muy fuera de este mundo Es muy fuera de este mundo Y nada Estoy súper contento Y feliz ¿Proyectos nuevos? Proyectos nuevos Ahorita ya Estamos por empezar A grabar un disco Un disco Que se viene En camino Un disco Un poco adaptado A lo que está sonando Ahorita Un disco Vienen videos Vienen música en vivo Con musicales Vienen duetos Viene mucha música Viene mucha música Primero Dios ¿Tienes algún proyecto Con tu hermano? ¿Algo que tengan que hacer juntos? Proyecto Proyecto Fíjate que Tenemos rato Queriendo cocinar un tema Nomás que no se nos ha dado Por lo que hemos andado Un poco ocupados Él por su lado Yo por el mío Pero ya 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 está en pláticas Y queremos hacerlo Porque el último tema Que nos funcionó demasiado Fue tal como eres Que fue hace como Siete años atrás Entonces Ya la gente está ansiosa Por escuchar algo Ya yo ya más grande Y escuchar algo juntos Oye Ahora que tu hermano Va a tener concierto En el Microsoft ¿Qué piensas de que ya Para esos recintos Van a requerir que Toda la gente Este vacunada? Bueno A mí me gustaría Invitar a toda la gente A que se vacune La verdad A que se vacunen Hay que ¿Ya se vacunaron ustedes O no? ¿No? ¿No te quieres vacunar? No, no me quiero vacunar No, no me vacunan No, tampoco ¿Ustedes ya? Ay no Ya me pusieron nervioso Yo ya traigo las dos Es que dicen Que hay un chip Y que luego te van a Robar tu información Así que yo la verdad Prefiero no tener Ningún chip en mi cuerpo Prefiero mejor así Sí, sí, claro No, bueno Yo ya me vacuné Yo ya me vacuné Gracias a Dios Estamos bien Tengo este problemito En el cachete Pero yo sé que Con ayuda de Dios Lo podemos ver ¿Quieres o no lo quieres Que teñer? ¿Cómo no? Si ustedes me miran No tengo realmente No se me mira nada Ah, aquí Creo que sí se se nota De hecho es este lado A lo mejor lo traigo Hinchado Porque me lo llevo Tocando la sensación Ahorita me venía Poniendo hielo Pero Hay que Ojalá Dios quiera Ya salgamos de esta Porque yo soy un hombre Yo me enfermo Y Me vuelvo loco No me gusta estar enfermo La verdad Sí No, pero pues Deseamos todo lo mejor Que venir Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Y te agradecemos Tu tiempo Y disculpa Si alguna pregunta Te molestó Nada, nada Nada me molestó Nada Al contrario Gracias por siempre atenderme Agradecerles por venir Por estar aquí Por estar aquí Por tomarse el tiempo El 30 El 30 Perdón Perdón Discúlpame Sí, sí A Disney No sé Porque la verdad Nos seguimos cuidando demasiado No somos mucho De que andamos Así estemos vacunados Nos seguimos cuidando mucho Pero En su momento Lo mejor pudiera ser Con la familia Con los niños A ir a disfrutar un ratillo Sí, sí No, gracias Gracias Bendiciones para todos